MIGUELA. EL FAMILIA DE MONTECITO FUE LA PESADILLA PARA UNA FAMILIA DE MONTECITO SEGUNDOS ANTES DE QUE LOS GOLPEARA UNA PARED DE ESCOMBRO Y LODO. EL HOMBRE QUE GRABABA ESTE VIDEO CORRE DESESPERADAMENTE MIENTRAS GRITA A LA FAMILIA QUE CIERRAN LA PUERTA Y SE PREPAREN PARA ESCAPAR. EL JOVEN, SUS PADRES Y SU PERRO SE REFUGIAN EN UN PASILLO LLENO DE AGUA MIENTRAS LAS CORRIENTES INUNDAN SU CASA. FINALMENTE ESTA FAMILIA PUEDO LLEGAR A UN LUGAR SEGURO. ES IMPORTANTE MENCIONAR TAMBIÉN QUE LAS AUTORIDADES HAN EMITIDO UNA ALERTA PARA QUE LA GENTE EN ESAS ZONAS HIERVA EL AGUA ANTES DE CONSUMIRLA.